Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón, Norma Palafox reconoció el impacto mental que deja la competencia. A lo largo de las siete temporadas que ha tenido Hexatlón Estados Unidos, han brillado decenas de atletas de alto rendimiento que han dejado huella en el reality show de Telemundo, mostrando que son unos verdaderos guerreros, capaces de enfrentar retos que muchos mortales no se atreverían ni siquiera a contemplar. Y sin duda alguna, una de las atletas más poderosas que ha pisado las arenas de la llamada competencia más feroz del planeta ha sido la mexicana Norma Palafox. Sin embargo, a pesar de la fuerza física y mental que demostró tener la futbolista profesional, quien se convirtió en la ganadora de la quinta temporada de Hexatlón Estados Unidos, tras el final de la competencia en la que alzó el trofeo de la victoria, Palafox hizo una dura confesión. La excampeona de Hexatlón Estados Unidos confesó a través de sus redes sociales que estando dentro del programa de televisión hubo momentos en los que sintió que no podía más, y además, con mucha sinceridad. Agregó que el día Letty la llevó a extremos mentales, que debió aprender a sortear. Hexatlón es un reto único, te lleva al límite mental, dijo Palafox en su Instagram, destacando que su fallecida madre se convirtió en un soporte de inspiración para poder hacerle frente a los momentos de duda y dolor. Y físicamente, sin duda, una de las mejores experiencias de mi vida. Hubo muchos momentos donde pensé tirar la toalla, pero siempre intentaba revivir el apoyo de mi madre, sus palabras incondicionales y sus enseñanzas, que me han convertido en la mujer que soy. Advirtó en sumisiva de agosto del 2021 la campeona. Mamá, no puedo cambiar el hecho que ya no estás aquí conmigo físicamente, pero he decidido vivir la vida como sé que te hubiera gustado. He decidido afrontarla con todas las herramientas que me diste. Sin miedos, sin limitaciones, sin prejuicios, subrayó la mexicana, quien perdió a su madre en septiembre del 2019, cuando estaba compitiendo en uno de sus intentos en Hexatlón. Prometo seguir, seguir celebrandote con mis acciones y con cada reto que tome de aquí en adelante. Espero que estés orgullosa de mi hoy, mañana y siempre. En ocasiones la vida te arroja retos y situaciones que no podemos controlar. He aprendido que estos momentos, aunque son difíciles y cuestan mucho, son los que más te hacen crecer. Comentó, revelando que entrar a Hexatlón la asustaba mucho. Para ser sincera, les comparto que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Había cientos de miedos, dudas, él sí estaba haciendo lo correcto, entre muchas más. En mi cabeza tenía una promesa y algo me decía que tenía que hacerlo y valió la pena completamente. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Gracias!